Pues chicos, fíjense que tengo excelentes tips para esta Semana Santa. A lo mejor muchos ya andan de viaje y bueno, para las que todavía están a partir de mañana o el fin de semana, que tienen planes para la playa, bueno pues el día de hoy aquí tenemos excelentes tips en la sección de belleza, donde bueno pues Tania Escareño y Flor Vargas van a ser las encargadas de decirnos cómo lucir fabulosos de una manera relajada pero sin perder por supuesto el glamour. Muy buenos días chicas. Hola, muy buenos días. Y bueno, ¿qué te parece Flor si empezamos contigo? Pues que es la experta en maquillaje y nos platicas acerca de los maquillajes que realizaste el día de hoy, digo como tip para Semana Santa. Como tip para Semana Santa, les recomendamos aquí a las muchachas, les aplicamos una CC Cream algo ligerito, que contiene bloqueador solar por supuesto, que no puede faltar, muy importante. Los CC Cream son maquillajes que podemos cargar y que podemos estar aplicando constantemente en la playita, ligeramente su delineador, pestañita, rimel, nada más, la boca, algo sencillito y listo. Perfecto. Y bueno, para aquellas que también andan en la playa, Tania, nuestra experta por supuesto en peinado, platícanos qué le realizaste aquí a nuestra primer modelo. Nuestra primer modelo... Le damos un poquito la vuelta para que alcancen a ver bien ahí. Lo que le hice fueron unas trenzas por fuera, una trenza francesa por fuera, muy relajadas, demasiado relajadas, sabemos que andamos de vacaciones, queremos estar bien, bien arregladitas, pero también no exagerado. Son dos trenzas, parece el calorcito, la playita, totalmente relajadas, se unieron en la parte de atrás para poder que se vea un chonguito coquetón. Perfecto. Y esto está boloso porque cuando te metes al alberque y demás, pues las que traemos, por ejemplo, trabajo en el cabello, como rayos o los tonos muy rubios, pues decimos, ¡ay, se nos va a maltratar con el clon! Entonces, esta es una excelente opción. Excelente, igual si tienes una reunión en la noche, andas de vacaciones, quieres ir a cenar, esto está perfecto. También. Y bueno, acá nuestra segunda modelo, a ver, platícanos. Nuestra segunda modelo, le hicimos unas onditas totalmente relajadas nada más, porque también trae su cabello tratado, le hice dos trencitas de este lado, también muy, muy, muy relajadas, y esto es también para en el día, en la noche, como puede sentirse a gusto, y pues para andar en la playa, así se va a ver peinadita con sus dos trencitas. Sí, no, era lo que te iba a decir, y más porque muchas veces pensamos que las mujeres que tienen el cabello corto, pues es nomás andar así con el cabello, ahora sí que nomás bañarte y secártelo nomás así. Claro que no. Entonces, al ver este peinado, pues te das cuenta que las mujeres con cabello corto también deben de verse peinaditas, dos ligeras trencitas. Dos ligeras trencitas, igual yo traigo, yo tengo mi cabello muy corto, igual también dos pequeñas a agarrarse para que no se te venga el cabello, y si se fijan, mi cabello es muy cortito. Es otra opción también para la playita, estar a gusto. Estar a gusto. Y chicas, también, por ejemplo, ¿hay algún, algo que te puedes poner esos sprays, no, para el cabello, que son para proteger del color? Para proteger el calor, shampoo, todo, porque si te metes a la alberca, este, el cloro, el sol, te maltrata muchísimo el cabello. Perfecto. Bueno, pues aquí tiene usted estas dos opciones. Muchísimas gracias a nuestra queridísima amiga Flor, que es la que nos apoya todos los martes en maquillaje. Si nos recuerdas, ¿en dónde te podemos encontrar? Así es, en el 664-164-8437, Facebook, WhatsApp, Flor Vargas, ahí los estamos, este, esperando. Claro que sí, y Tania, ¿dónde te encuentra a ti para esto de peinados, no? Peinado y maquillaje también. También, ok. Sí, 664-305-2605. Facebook, Tania Escareño, estamos para servirle y ahí me pueden localizar. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias, son excelentes tips y muy ad hoc a esta semana, que bueno, muchísima gente ya está en la playa y otras ya andan haciendo maletas porque se van. Gracias, chicas, gracias a las modelos del día de hoy también. Y por supuesto, a ustedes esperamos, continuamos con mucho más, esto es Como Cada Mañana. ¡Gracias!